No me va la vida lenta, y mira que lo intentamos No puedo vivir tranquilo, pues nací acelerado Me propuse a hacer yoga, y también meditación Pero es que mis hormonas, rojean más un león Trata cárcelo en tesoro, trata que es lo mejor Ahora cuando tú te mueras, lo tendrás amor mayor Por el momento garana, por el momento alegría Y el silencio y la calma, se queda para otro día Y el silencio y la calma, se queda para otro día